Recuerda que Él no hace lo que tú quieres, sino lo que Él quiere, eso es lo que Él hace. ¿Y por qué tengo que dejar claro esto? Porque a veces la gente cree que puede controlar a Dios. El que crea que puede controlar a Dios, está loco. Porque algunos están pensando que ser pastor es una actividad para la gente que no le gusta el trabajo. Está loco también. Ustedes se imaginan a un pastor flojo, que no le guste trabajar. ¿Ves cómo va a rendir? Así que si hay algún perezoso anhelando pastorado, ajuíciese. Vaya a trabajar primero y después hablamos. El Evangelio te puede ubicar en una experiencia poderosa. La demora es que tú estés en actividad, ahí, 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 en la jugada, digo yo. Porque a mí me preguntan, bueno, Jorge, yo no sé. Parece ser que Dios debe tener un GPS y como que busca y el más cercano a ese que va a usar. Y como que me encuentra ahí cerca y dice, bueno, Jorelía. Porque yo no he programado nada de las cosas que me ocurren. Creo que el que las programa es Él. Pero de repente alguien de entre la multitud grita, ¡Dios es bueno! Pero ese grito parece que hubiera superado la voz del canto. Y yo miro a la multitud y pregunto, ¿quién dijo eso? Y le pongo el micrófono y digo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dígalo otra vez, dígalo otra vez, porque a la gente se le olvida. ¿Quiénes? Los malignos, los que hacen iniquidad. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¡Aleluya! Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Oiga, qué cosa linda. ¿Ah? Otra vez el 6, otra vez. Exhibirá tu justicia como la luz. Y tu derecho como el mediodía. ¡Aleluya! ¿Ah? ¿Cómo sabe usted que es mediodía? ¡Ay, papá! ¡Esta que quema! ¡Siéntense! ¡Claro! Está el sol en su ceniz. Oiga, quiero pasarme estos minutos diciendo el Evangelio. Una experiencia de poder. ¡Amén! ¡Amén! ¿Hay alguno que esté de acuerdo conmigo? ¡Amén! El Evangelio. Una experiencia de poder. ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Y quién mejor que el salmista David para servirnos como de texto base debido a las experiencias vividas. Una de las premisas que tienen que ver precisamente con el Evangelio es no dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Amén! 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 No dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Amén! 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 En que Dios puede transformar la vida de una persona en cuestión de instantes! ¡Amén! 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 a veces se programa y dice, no hacemos esto y aquello y lo otro no te programes tanto, deja que el Espíritu Santo te dirija amén, amén y no es que a Dios no le gusten los programas, claro que Dios se programa pero no se te olvide que Él es soberano no se te olvide que Él es soberano no se te olvide que Él es soberano recuerda que Él no hace lo que tú quieres sino lo que Él quiere eso es lo que Él hace alabanzas al nombre de Jesús y porque tengo que dejar claro esto, porque a veces la gente cree que puede controlar a Dios, el que crea que puede controlar a Dios, está loco es que uno a veces escucha en la radio a otros señores por ahí de otras denominaciones y uno escucha una locura y uno dice, Dios mío, pero y no se trata de criticar porque es que a uno tampoco le gusta que lo critiquen no, no no se trata sino que que Señor, métete en el clóset Señor, métete en la cocina Señor yo dije este no sabe cómo es el asunto con el Señor no, eso no es así me parece mejor la canción de Oliver que con aquella sencillez te invito a quedarte en mi casa cada día más cada día más te invito a que mores en ella por la eternidad si piensas quedarte en alguien suena mejor si o no suena más respetuoso si buscas un corazón te invito a quedarte en mi casa cada día más cada día más poder pero es que los malos tienen carros nuevos tienen dinero en las cuentas bancarias los malos tienen empresas los malos tienen como gobernar y poner a gobernar y dicen quién va a ser y quién no va a ser y los malos tienen la autoridad y los malos tienen el poder pero los malos no tienen lo que tú y yo tenés ¿cómo tienen? vean y si Dios quiere darte ¿te da? ¿te da? yo creo que yo no tengo carros porque todavía no aprendió a manejar y el señor dirá ¿para qué le voy a dar carros si no sabe manejar? se me puede estrellar el hijo mío por ahí pero el día que quiere me monta en tremendos carros y como no sé manejar me los manda con chofer y todo no ríase problema suyo si le da risa pero es verdad me le monto ahí que por túnel que por explore yo que voy a saber que es eso ni sé que es eso pero en todas esas me he montado y también me he montado en carro de mula para que sepa porque vengo de una tierra que todavía se usa el carro de mula mi hermano ahora sube hace que un ratito para que hablemos y ahí me subo y tiene uno que a veces subir porque si no el animal le puede mandar si se ha subido alguna vez si o no que hay que a veces subir porque si no el animal le manda el viaje hasta eso y igual igual hablo con el que maneja el carro de mula el que maneja el bici taxi el mototaxi o la fortuna en esa yo que sé cuánto vale una vez me monté en un carro y alguien cuando me bajé me dice ¿y quién te trajo ahí? un hermano de la iglesia ese carro es exclusivo yo sí eso cuando deciste que los vidrios son blindados ese carro tiene que ser de algún senador de algún que bueno venía yo ser un hijo de Dios es la cosa más bella que le puede pasar a un hombre en la tierra su poder y su amor y la vida eterna para mí es mejor ser un hijo de Dios ser un hijo de Dios es la cosa más bella Gloria a Dios estamos haciendo el el trabajo evangelístico porque uno se da cuenta hermano uno se da cuenta que hay hermanos en diferentes estratos hay hermanos pobres muy pobres y hasta necesitados y hay otros hermanos que están cómodos y hasta un poquito sobrados y entonces a veces hay como choques entre el que no tiene y el que tiene y entonces que entonces que por qué no armamos una brigada para dar para entregar para y espérese 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 con calma hay que mirar bien en qué consiste la necesidad porque conozco el caso de algunos caballeros en una región que no voy a mencionar solamente voy a decir que cada vez que llueve el río crece y se lleva las casas y las autoridades municipales les han construido casas por donde el río no pasa y las reciben pero cuando deja de llover alquilan la casa y se vienen a hacer casa en la orilla otra vez eso es sinvergüenzura eso no es necesidad eso es viveza y que lo haga el inconverso que no conoce a Dios no lo juzgo aunque tampoco debería hacerlo pero eso es viveza te viene el río otra vez otra vez y otra vez el gobierno les da y entre otras cosas esa gente que más recibe ayuda son los que más critican los gobiernos y hablan mal de los gobernantes y recibiendo ayuda pero ven acá y tú que haces aquí no ingresos solidarios ahí tú ni que estás en contra del gobierno ahí entonces hablando de los gobernantes y recibiendo pura bulla entonces parece que la necesidad la volvieron un estilo de vida algunos o sea que ese que se muestra necesitado no es tan necesitado se acostumbró Pablo el apóstol dejó de trabajar cuando vio que la necesidad de la predicación era máxima pero mientras tanto lo vieron trabajando y él se muestra como testimonio y dice ustedes saben que estas manos me han servido para trabajar junto con ustedes ustedes se han dado cuenta lo que pasa es que ahora se puso más grande esto y hay la necesidad de predicar de tiempo completo pero si me toca le hago es decir que Pablo no le tenía miedo a trabajar porque algunos están pensando que ser pastor es una actividad para la gente que no le gusta el trabajo estás loco también tú te imaginas mano ángel usted se imagina un pastor flojo que no le gusta trabajar ¿cómo va a rendir? así que si hay algún perezoso anhelando pastorado ajuíciese vaya a trabajar primero y después hablamos ¿se equivocó? ay hermano el día no sea tan cruz no porque es que la gente le gusta hablar sin saber este trabajo es arduo el pastor el que de verdad es pastor se tiene que volver médico arquitecto ayudante de mano de obra hacedor de mezcla oye el pastor hace de todo mano hasta electricista los he visto y alguien me preguntó hermano ¿y usted porque no es pastor? y yo no eso no es para todo el mundo oh Dios mío eso es una cosa tremenda imagínese que hasta Pablo se muestra con dolores de parto ¿cómo será eso? ¿ah? así que los que anhelan obispado tranquilos sigan anhelándolo pero ojo no se equivoque que no es para gente perezosa es para gente que sabe trabajar es para gente abnegada para que cuando le toque que lo llamen de pronto a una hora que usted dice ¿y por qué a esta hora hay? si fuera el jefe yo bueno pero le dije ¿por qué pagas sueldo? pero aquí no, aquí te paga el señor ¿sabe qué? estaba poni pesado no, pero es que esto no son horas de llamar y entonces ¿a qué hora te llamamos? ¿y a esta hora que te necesitamos? los que anhelan servir a Dios no tienen horarios empresariales son 24-7 claro que se le se le sugiere a los hermanos que que sean prudentes porque verdad a veces usan unos horarios a menos que de verdad sea una urgencia ¿verdad? una vez alguien me escribió como a las 3 de la mañana y de esas cosas casuales que yo estaba despierto y yo en mi mente dije así así yo dije pero ¿y a quién se le ocurre escribir esta hora? ¿qué es eso? y lo que me estaba preguntando no era un asunto urgente era una cosa allí que tenía que ver con la palabra pero no no le vi urgencia entonces me escribe hermano ahora usted está en línea porque yo lo veo ahí ¿por qué no me contesta? entonces yo le contesté porque son las 3 de la mañana ay hermano qué pena aquí son las 2 de la tarde estoy en Europa ah bueno se le perdona yo tenía las 3 de la mañana y ellos allá estaban en las horas de la tarde ah bueno está bien entonces le contesté de buena gana porque para mí era la madrugada pero para ellos era la hora de la tarde un día me invitaron a predicar los hermanos del Japón yo uy qué bendición voy a predicar a los hermanos del Japón claro yo contento y estuve orando y preparando entonces me dice hermano ya sabe o yo acá van a ser las 10 de la mañana o 9 y 30 pero usted más o menos va a estar como entre la 1 y 1 y 30 de la mañana que escogen unas horas yo no que esa es la hora de ello ya ni modo ya me han comprometido y les prediqué pero aquí entonces ellos querían que yo cantara pero como hacía para cantar esa hora es que me me daba como pena con los vecinos que los fuera yo a despertar a esas horas de la madrugada porque el tono el tono más bajito el tono más bajito no puedo callar lo que estoy sintiendo enseguida de pronto los niños de la casa de al lado se despiertan y forman el bololo pero bueno si de eso se trata no hay problema porque los horarios son distintos pero ya estando acá que manejamos el mismo horario se les sugiere que tengamos algo de prudencia verdad y escojamos unos horarios instantáneamente instantáneamente el evangelio te puede ubicar en una experiencia poderosa la demora es que tú estés en actividad ahí 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 en la jugada digo yo porque a mí me preguntan hermano Jorge yo no sé parece ser que Dios debe tener un GPS y como que busca y el más cercano a ese que va a usar y como que me encuentra ahí cerca y dice bueno Jorelía porque yo no he programado nada de las cosas que me ocurren creo que el que las programa es él gloria a Dios gloria a Dios al igual que el salmista no te pongas a estar mirando como le va a los malos ni te pongas a estar envidiando a los que hacen iniquidad porque los que hacen iniquidad no tienen lo que tienes tú ni lo que tengo yo los que hacen iniquidad solo tienen eso un corazón cargado de maldad y con esa maldad atesoran lo que atesoran y después ni saben para quién lo atesoraron porque cuando ya le aplican justicia más bien es otro el que viene a disfrutar lo que él amontonó así que no procures parecerte a los malos o a los iniquos porque eso no es ningún buen negocio procura parecerte a Jesús sed imitadores de mí como yo de Cristo dijo el apóstol vamos a tratar de parecernos a Jesús gloria a Dios gloria a Dios y Jesús anduvo haciendo bienes por todas partes por todas partes vea yo estoy evangelizando con unos hermanos y yo soy descomplicado en la tarea evangelizadora si me dejan llegar y hablar hablo si no pregúntenle a la anciana que fue conmigo hoy no vino donde está ella salió conmigo y los que nos dejaban hablar le hablábamos oye ahí de aquí distante o de pronto un poquito más cerca como quiera en una de las casas vi que había un perro en la puerta y yo necesito decirte algo pero manda ese perro para allá atrás ese perro ahí uno está el señor y uno está sin distracción ya lo echaron para allá estábamos en baranoa por allá un pueblo jefe le traigo un mensaje de parte del señor dios es bueno y viene de allá atrás dígame y le digo que dios es bueno ah si si señor espéreme trajo la llave abrió la reja y yo contento porque me estaba abriendo la reja yo cuando me abren la reja mi hermano eso quiere decir que voy para largo como esta noche cuando vine que está la puerta abierta uy hoy me voy a medianoche yo venía con las hermanas adelante gracias y yo entré y me detuve ahí en la sala y el caballero siguió caminando y me dijo no 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 venga venga ya yo me puse sospechoso y entramos en una de las habitaciones corrió la cortina y nos mostró a su hijo estaba sentado en la cama haciendo un movimiento en la cabeza así como los ojos exorbitados y las babas ya las babas le hacían como un camino la escena no es muy agradable y es cuando el caballero me lo señala y me dice es mi hijo cuando estaba en un décimo grado se fue a jugar con sus amigos a la buchácara al billar y como que salieron con algunas muchachas mi hijo se perdió lo encontramos unos días después y desde entonces está así los profesores me entregaron el diploma de graduación pero mi hijo no pudo celebrarlo ni yo tampoco el dolor nos tiene invadido y usted viene a la puerta de mi casa a decirme que Dios es bueno y porque permitió que le pasara eso a mi hijo donde estaba Dios cuando pasó eso con mi hijo parece que hay un momento en que uno no sabe que decir porque la gente cree que uno tiene respuesta para todo y uno no tiene respuesta para todo el único que tiene respuesta para todo se llama Jesús pero nosotros habíamos salido bajo esa consigna Dios es bueno y yo no podía dar marcha atrás a eso yo tenía que mantenerme en esa línea de fe era lo que les decía anoche una leve tribulación no puede arrugarnos la vida usted no puede dejar que una situación adversa le arruine la existencia usted tiene que pararse en la línea de fe y decir hay poder en Jesús si el Señor permitió esto porque yo puedo resistirlo porque no dará algo que no puedas soportar y con ello te mostrará la salida yo digo hay poder en el nombre de Jesucristo entonces yo estoy ahí las hermanas me miran yo las miro a ellas y le digo sabes una cosa a pesar de todo lo que tú estás viviendo de todas las casas que hemos visitado si Dios nos permitió llegar aquí es porque Dios conoce tu dolor y Dios se identifica con tu desespero es más Dios se identifica hasta con tu queja porque tú te quejas tal vez porque no lo conoces alguna vez habrás oído hablar de él y por eso te quejas de la manera que te quejas pero si te tomaras el trabajo de conocerlo un poquito y el hombre se le salían las lágrimas y me decía bueno entonces hábleme de él para yo entenderlo porque no entiendo no entiendo por qué le pasó eso a mi hijo y empezamos a hablar la palabra bueno lo visité por espacio de unos tres meses aproximadamente y era bajo la misma consigna Dios es bueno siempre que llegaba yo llegaba con ese saludo mi hermano hermano Manuel Dios es bueno y estuve predicando el evangelio compartiendo con él unas veces llorando otras veces riendo pero compartía con él cada vez que podía iba y lo visitaba un día me dijo el hermano Manuel bueno ahora me voy a bautizar en el nombre de Jesús y yo dije que buena noticia me avisas con tiempo a ver si puedo acompañarte ¿sabe qué significa eso? significa que Manuel entendió el evangelio el evangelio es una experiencia de poder el evangelio es una experiencia de poder gloria a Dios el evangelio es una experiencia de poder las cosas se dieron pude ir al bautismo de Manuel y Manuel con su hijo que también se llama Manuel le puso una buena pinta lo arregló bien arregladito lo motiló y todo pero él sigue con su mal la escopolamina fue tan fuerte que lo dejaron desconectado no hubo ciencia médica que lo pudiera ayudar lo acabaron le untaron escopolamina o lo que llaman burundanga y lo acabaron y ahí iba Manuel en la camioneta y con el mismo movimiento y yo le decía Manuel ¿crees que el Señor en algún momento te puede sanar? y claro como él siempre hace así el papá decía no él siempre va a decir que sí hermano él no sabe decir que no llegamos a la iglesia cuando el pastor de la iglesia se dio cuenta que yo estaba ahí entonces me pidió el favor que cantara los coros del bautismo imagínese se estaba bautizando mi amigo yo feliz soy bautizado como mando el salvador grande gozo siento yo en mi corazón ya mis pecados los borró mi salvador voy a llegar puro y limpio a su mansión seguiré a mi Jesús pues para mí lo del mundo se acabó adiós adiós mundo traidor perdido y malo ya recibí de mi Señor las instrucciones para romper las ligaduras y opresiones que me tenían locamente dominado y ya iban a meter a Manuel a las aguas del bautismo con él me voy por los senderos del amor a transitar en el camino de la vida y a Jesucristo con su sangre me compró Cristo me compró soy propiedad del Señor y me ha mandado que lo siga y que le sirva la iglesia estaba impresionada con los bautismos ahora están metiendo a Manuel en las aguas del bautismo los sacan y la multitud está feliz la iglesia está ahí en todo el altar está lleno el altar de todos los hermanos y ahí está Manuelito en medio de todos ellos pero de repente alguien dentro de la multitud grita Dios es bueno con él me voy por los senderos del amor pero ese grito parece que hubiera superado la voz del canto y yo miro a la multitud y pregunto quien dijo eso y cuando pregunté quien dijo eso Manuelito levanta la mano yo hermano Elía yo Dios es bueno y a Jesucristo con su sangre me compró y me ha mandado me bajé del altar y me fui hasta donde estaba Manuelito yo sé lo que está pasando pero me acerco y le pongo el micrófono y le digo que es lo que tú estás diciendo y le puse el micrófono y le puse hermano Elías lo que usted le ha estado diciendo a mi papá todos estos meses que Dios es bueno 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 Dios ha sido bueno Cristo ha sido bueno conmigo cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado son innumerables sus detalles para que mi boca no se abra me formó en el vientre de mi madre para que naciera y le adorara las veces que trato de angustiarme Cristo es refriberio pa' mi alma Dios ha sido bueno conmigo conmigo ¡Su Misericordia! Son innumerables sus detalles Para que mi boca no se abra Me formó en el vientre de mi madre Para que naciera y le adorara Las veces que trato de angustiar Cristo es respiro pa' mi alma Dios ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado afectado Desde el día que le entregué mi vida Yo he visto su gloria sobre mí Es quien me sostiene y quien me cuida Quien sustenta mi diario vivir Ha sanado todas las heridas Las que en el mundo un día recibir Dios ha sido bueno conmigo Jesús está aquí esta noche Y nos ha permitido vivir diferentes experiencias Pero llegó la hora de que tú vivas tu propia experiencia Llegó la hora de que tú vengas tu propio momento con él Póngase de pie Póngase de pie Cristo ha sido bueno conmigo ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Exhibirá tu justicia como la luz Exigirá tu justicia como la luz Exigirá tu justicia como la luz Y tu derecho como el mediodía Valió la pena Valió la pena el proceso Valió la pena la prueba Valió la pena la tribulación Valió la pena tu momento crítico ¡Prepárate! Porque hay una despensa preparada en el reino de los cielos Que tiene tu nombre ¡Tiene tu nombre! ¡Tiene tu nombre! ¡No esperes el nombre de otro! ¡Tiene el nombre tuyo! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¿Cuánto hace que tu despensa esté ahí? ¡El Señor y eso no es para mi hijo! ¡Espero si él no ha venido! ¡No, pero él viene! ¡Esta es la noche tuya! ¡Esta es la noche suya! ¡Esta es su noche! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Como predicador de este mensaje! ¡El Evangelio! ¡La experiencia con poder! ¡Salte de la silla! ¡Y ven a este altar! ¡En el nombre de Jesús! ¡Creyendo! ¡Creyendo! ¡Porque al que cree es que todo es posible! ¡Si usted no cree, no venga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dios ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado ¡Jesucristo! ¡Aplausos! 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 Desde el día que le entregué mi vida ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo he visto su gloria sobre mí Es quien me sostiene Es quien me sostiene Es quien me cuida Quien sustenta mi diario vivir Que ha sanado todas las heridas Las que en el mundo un día recibí Dios ha sido bueno conmigo ¡Gracias! 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 Es que cuando tu poder llega a la congregación, algo especial tiene que suceder. Y se canta, se ríe, se llora de felicidad. Cuando su gloria divina comienza a llegar, es lo más grande que a un hombre le puede suceder. Es tu momento, hermano mío, sentir la gloria de Cristo en todo su ser. Y yo te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mueres en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien... Y yo te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mueres en ella. La ciencia no pudo, porque la ciencia tiene límites. Pero el Dios Todopoderoso que predica esta iglesia, que tiene esta iglesia, que ama esta iglesia... Él puede hacer lo que otros no pueden hacer. Él puede llegar donde otros no pueden llegar. Siento que el corazón de mi amigo, de mi amiga, está siendo transformado por el poder de Dios esta noche. Iglesia encurrulao. No perdamos el enfoque. Sigamos evangelizando. Sigamos trabajando. La gloria de Dios está encurrulao. ¡Currulao, prepárate! ¡Jesús tiene cosas grandes! ¡Gracias!